Jeremías capítulo 17 versículo 9 presenta lo siguiente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El poder de transformar lo negativo en positivo está en nuestro cerebro. Todos tenemos una voz interior que nos dice cómo sentirnos, cómo darle sentido al mundo que nos rodea. Esa voz es con frecuencia nuestro crítico más duro y nuestro peor enemigo. El pensamiento positivo es mucho más que una idea difusa de lo que debe ser nuestra realidad. Es capaz de cambiar la forma de estructurar nuestros patrones mentales y por lo tanto es capaz de cambiar nuestra vida. Para pensar en positivo sólo es necesario una sonrisa amigable. Una sonrisa provoca endorfinas en nuestro cerebro. Que una persona sonría hace sonreír a los demás. Las hormonas del estrés caen y la presión arterial baja. Las personas que sonríen con frecuencia tienden a ser mucho más amigables, a tener mejores habilidades sociales e incluso tienen un magnetismo especial. Los pensamientos negativos activan la corteza prefrontal derecha de nuestro cerebro, ubicada dentro de nuestro centro del estrés. El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Es decir, en él se encuentran los instintos humanos. Entre estos instintos encontramos las emociones tales como el placer, el miedo, la agresividad, la memoria involuntaria, la atención, la personalidad, incluso la conducta. El sistema límbico interacciona muy velozmente con el sistema endocrino y con el sistema nervioso periférico, sin que necesiten mediar estructuras cerebrales superiores. Por esta razón, el profeta Jeremías escribió que el corazón es engañoso y perverso porque actuar por impulsos límbicos no es nada fiable. Ser pesimista no es necesariamente algo malo. En cierto modo, nos predispone para enfrentar mejor las malas noticias. Sin embargo, cuando nuestro cerebro, a través del sistema endocrino, libera las hormonas del estrés tales como la adrenalina o el cortisol, éstas movilizan la energía almacenada hacia los músculos y se provoca una elevación en la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria. Y esto influye directamente sobre el sistema inmunológico y nos deja vulnerables a la enfermedad. La razón por la que siempre debemos pensar en positivo es porque contribuye favorablemente a nuestra salud. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plántéatelo así.